La muerte el jueves de Fidel Castro Díaz-Balart, el hijo mayor del fallecido expresidente de Cuba, Fidel Castro, conmocionó a la isla. Según el diario oficialista Granma, Fidelito, como lo llaman los cubanos, se suicidó tras varios meses de estado depresivo profundo. Sinceramente, es una cosa que vaya, lamentablemente lo sentimos, como cubanos que somos. El hijo mayor del fallecido Fidel siempre fue adepto a la revolución de su padre. Se graduó en física en la exunión soviética y había ocupado el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Nucleares desde 1983 hasta 1992. Muchos recuerdan aún al niño que entró en La Habana junto a su padre en 1959, como parte de la caravana de la Victoria que trasladó a Fidel de Oriente a Occidente en la isla. La noticia del suicidio resultó sorpresiva para los cubanos. Hace solo 15 meses, falleció su padre a los 90 años. De acuerdo con la prensa oficial cubana, como parte de su tratamiento por depresión, Fidelito de 68 años estuvo hospitalizado y luego tuvo seguimiento ambulatorio. Al momento de su muerte, era asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Sus funerales serán organizados por la familia sin tratamiento oficial, en fecha sin precisar. Gracias. 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 Gracias.